bueno raza aquí va la caravana ya se unió otra camioneta y 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